El Fútbol de África Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito, Red Viral Fabini. Lamentable noticia para el fútbol, fallece un gigante y todo el fútbol mexicano en lamento por su deceso. Quédate hasta el final de este video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo que subimos a diario. El Club América y el fútbol mexicano están de luto, pues el conjunto Zulcrema informó sobre el lamentable fallecimiento de Godofredo Forzán, quien fuera directivo del equipo. La selección mexicana dentro de sus comunicados solidarizariza y envía condolencias a toda la familia Forzán por su irreparable pérdida. A través de sus redes sociales, el conjunto de Cuapa compartió la noticia del fallecimiento de Forzán y envió sus condolencias a los familiares y amigos del ex directivo veracruzano, que formó parte de una de las épocas más exitosas de la América. El Club América lamenta el sensible fallecimiento del señor, Godofredo Forzán, es directivo del equipo. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Además de formar parte de la directiva de las Águilas, Godofredo Forzán también pasó por equipos como la Máquina del Cruz Azul y los Tiburones Rojos del Veracruz, teniendo incluso un pasa por la Federación Mexicana de Fútbol, siendo el director del Centro de Capacitación, SECAP, de la FME. Lamentamos la triste noticia. Descanse en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.